Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprenda a Tocar la Guitarra.com. En este vídeo trabajaremos la canción de Brex, de Curtis Blow, como una lección de funk. Vamos a ello. Empezamos por los acordes. La canción tiene tres acordes. Esta es una canción en Si menor y tiene los acordes Si menor, Mi menor y Fa sostenido menor. Desde la sexta cuerda tras T7 tenemos el Si menor y justo debajo, en la quinta cuerda, el acorde Mi menor y un tono por delante, el acorde Fa sostenido menor. A estos acordes hay que hacerles alguna cosilla. Lo primero que vamos a hacer, con el Si menor cortaremos este acorde, esta forma de Mi, cortaremos desde la cuerda cuatro para abajo. Es decir, la quinta y la sexta cuerda no la necesitamos. Nos quedará este acorde. De todo este, si corto por la cuarta cuerda hacia abajo, este es Mi nuevo Si menor. El Mi menor lo transformaremos en Mi menor séptima, quitando el dedo meñique. Y el mismo tipo de acorde para el Fa sostenido menor séptima. Más cositas. El Si menor. Este lo adornaremos con estas dos notas. El dedo opuesto aquí, el dedo meñique. Esto es la tercera menor del acorde. Si yo disecciono las voces del acorde, tengo tónica, tercera menor, quinta justa, tónica... Y aquí tengo tercera menor. Es decir, que estoy repitiendo una nota del acorde. En algún momento de la canción juega con esta de aquí. Esto sería la novena. Es decir, tengo acorde mayor, acorde menor, perdón, tríada... Con tercera menor repetida. Y jugamos con la novena. La novena. Los otros dos acordes. Hemos dicho Mi menor séptima y Fa sostenido menor séptima. Tienen una cosita más, que es este dedo meñique irá aquí. Es decir, si estoy en el traste siete de la quinta cuerda, el dedo meñique irá en el traste diez para el Mi menor séptima y exactamente la misma postura para el Fa sostenido menor séptima. El dedo meñique irá en el traste doce de la primera cuerda. Esta nota, si hacemos un poquito de arpegios, tónica, tercera menor, quinta, séptima menor, tónica, tercera menor, quinta, séptima menor. Es decir, que estamos repitiendo otra vez una nota del acorde. Es un acorde menor séptima con la menor séptima repetida en la primera cuerda. Estos son los tres acordes de la canción. Si menor, con la tercera menor repetida y fuimos con la novena. Mi menos séptima, con la menor séptima repetida en la primera cuerda. Y Fa sostenido menos séptima, con la séptima menor repetida en la primera cuerda. Pasamos al ritmo. Esta para mí es la típica canción en la que no es demasiado importante intentar tocar 100% como la original. Ahora me explico con esto. Yo lo que hago muchas veces cuando aprendo una canción es, pienso cómo la tocaría el autor en directo. Si el autor en directo tocaría exactamente lo mismo que en estudio, yo me preocuparía de aprenderlo así. Pero hay canciones que en directo, en acompañamiento, pueden cambiar bastante dentro de una tónica general. Y este es uno de esos casos. Aquí, lo más importante es la mano derecha que mantenga este ritmo de Fa, las semicorcheas. Lo que vaya pasando en los adornos de los acordes, en mi opinión, no es tan importante. Además, en la propia canción no lo hace igual al principio de la canción que hacia la mitad o más adelante. Es decir, que lo que tenemos que coger, en mi opinión, es la idea general, los golpes más fuertes, y a partir de ahí hacerla caminar más o menos a nuestra manera, lo que vayamos sintiendo en cada momento. Veamos los primeros acordes como ejemplo. Yo tomo el Si menor séptima, con la tercera menor repetida. Este es el primer acorde de la canción. Aquí sí me esforzaría un poquito, quizás, en esto que estoy tocando, porque es justo la entrada de la canción. Haría esto, en vez de esto, o... Bueno, aquí sí, quizás que lo haría exactamente igual que el primer acorde que hay en la canción, pero el resto ya no es tan tan importante. Ahora veréis. Aquí, en cuanto al ritmo, una cosa muy importante, la mano derecha, excepto en un par de momentos que quizás luego veremos, quizás, excepto en esos dos momentos, lo mejor es siempre que la mano camine sin parar. Aquí, yo estoy tocando los tiempos 1, 2, 4 del primer tiempo. Es decir, si he vivido el primer tiempo en cuatro semicorcheas, 1, 2, 3, 4, estoy tocando en el 1, 2, en el 3 no, pero en el 4 sí. Ahí la mano derecha, evidentemente, tiene que caminar sin parar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cosas que nunca pueden ocurrir. 1, 2, 3, 4. Intento pararme aquí arriba, o en cualquier sitio. Ya veréis que el funk, que suele ser un acompañamiento bastante rápido, si la mano va parando mucho arriba, abajo, no camina, no funciona. Por tanto, como norma general, la mano derecha no va a parar nunca. Prácticamente nunca. 1, 2, 3, 4. Y a partir de ahí... Bien, el primer acorde. Si menos séptima, con la tercera menos repetida. Y ahí ya está el adorno de la novena. Entre medio, aquí, como en casi todas las canciones de funk, lo que tenemos que preocuparnos mucho es que la mano derecha no para, y es la mano izquierda la que le va dando el juego. Vamos dejando de hacer fuerza sin levantar la mano, sin perder contacto con las cuerdas. Esto es importante para lograr este sonido de cuerdas silenciadas, cuerdas apagadas. Este. Yo lo que voy haciendo es, voy apretando o soltando. Mientras la mano derecha no para, la mano izquierda es la que se encarga constantemente de hacer sonar o hacer notas fantasma, notas muertas en las cuerdas. La canción tiene dos partes, básicamente dos partes bastante diferenciadas. Una es la principal de la canción, en la que tenemos si menor, mi menor, fa sostenido menor. Y una segunda parte que es la que cierra, sobre todo la parte de la guitarra, que es cuando, después de hacer este fa sostenido menos séptima, volvemos al mi menor séptima, fa sostenido menor séptima, si menor, y para acabar, fa sostenido menos séptima. Esta segunda parte vendría desde aquí. Con todas las variantes que queramos hacer, pero es, en definitiva, esto. Mi menor séptima. Y estas son las dos partes grandes de la canción. Por tanto, hay una que empieza en si menor séptima, perdón, si menor, mi menor, fa sostenido, otra de si menor, mi menor, fa sostenido, si menor, mi menor, fa sostenido. Y en una de estas, cuando venga el cierre, pues volveremos al mi menor séptima, fa sostenido, si menor, y fa sostenido menor séptima. El trabajo de la mano izquierda se puede simplificar bastante si observamos lo que tenemos que hacer. Estos tres acordes son muy, muy parecidos a la hora de digitarlos. Tomemos el si menor con el dedo meñique en la primera cuerda. De esta forma, al mi menor séptima, las diferencias son mínimas. Lo que estoy haciendo es añadir el segundo dedo, y este primer dedo, la cejilla la subo hasta llegar a la quinta cuerda. En medio, como habrá alguna nota muerta de estas, tenemos tiempo, en principio, más que de sobra para hacer estos dos pequeños cambios. El cuarto dedo, en mi caso, yo no lo muevo nunca de la cuarta cuerda, es que es una buena guía. Y el dedo pequeño, el dedo cuatro, siempre va a estar tocando, cuando inicia un acorde, siempre va a estar tocando en el mismo punto. Es decir, para el si menor, aquí, que es el mismo punto que para el mi menor séptima. Y el mismo punto que para el fa sostenido menor séptima. Cuando necesite volver para cerrar las dos partes al mi menor séptima, el dedo meñique se queda ahí abajo, se queda ahí abajo, vuelvo al si, se queda ahí abajo. Observad cómo, esta parte de cierre, digamos, si observáis la cejilla, que casi no se va a mover el primer dedo, el tercer y el cuarto dedo no se van a mover nada. Vengo del mi menor séptima, voy al fa sostenido, y ahora, básicamente, lo que hago es quitar el segundo dedo. Y luego volver a ponerlo para el fa sostenido menos séptima. Si lográis este juego de añadir el segundo dedo, y que el cuarto dedo nunca pierda la referencia de la primera cuerda, digamos que el trabajo se reduce bastante. Voy a hacer una vuelta entera, y observad cómo el dedo cuatro no se va a mover de la cuarta cuerda. El dedo meñique siempre va a estar, digamos, merodeando esta zona, siempre disponible para acompañar tanto al si menor como al mi menor, como luego al fa sostenido menos séptima. Se va a estar, digamos, en el mismo sitio. Y los pequeños cambios que hay, os lo he comentado, el segundo dedo va a entrar en juego cuando llegue el mi menor séptima, se va a quedar en fa sostenido menor, lo quitaré cuando tenga que volver al si menor. Voy a tocar un poquito lento. En cuanto al ritmo, El ritmo en sí. Como he comentado al principio del vídeo, yo no me preocuparía demasiado, o es decir, no me esforzaría si me va a suponer una dificultad muy grande, hacer exactamente todos los ataques igual que en la original. De otras cosas porque, como ya he comentado, va cambiando. Aquí lo más interesante es que suenen algunos momentos clave. Como por ejemplo en el si menor, ese sí tiene que estar ahí, tiene que sonar igual. Pero luego, si hago todas las semicorcheas, o me dejo alguna por en medio, no es tan importante, en mi opinión. De todas maneras, yo os he transcrito la primera vuelta entera de la canción. La canción empieza al principio con una guitarra sola, aislada. Luego se va añadiendo el resto de la banda. Y toda esa primera parte es la que está transcrita exactamente igual que la original. Entonces ahí veréis como el mismo acorde lo ataca de diferentes maneras. Yo estoy seguro que en directos esto sería cada vuelta, o casi cada vez, un poquito distinto. Por tanto, las partes melódicas del propio acorde, como tercera menor novena, eso sí me preocuparía de hacerlo exactamente igual. Lo que pasa entre medio, no tanto. Y lógicamente igual la entrada de los acordes. Muchas veces se adelanta un poquito. Esa parte sí, pero todo lo demás no demasiado. Lo importante aquí es aprender a que la mano derecha camine sin parar, que no pare. Y la mano izquierda que va haciendo ese trabajo de apretar o no soltar, pero dejar de hacer fuerza, sin perder contacto con las cuerdas siempre. Y de esta manera la canción caminará. Recordad, la mano derecha siempre abajo y arriba sin parar. Acabamos aquí esta pequeña lección de funk con el gran tema de ese mítico tema The Breaks de Curtis Blow. Espero que os haya gustado y que lo practiquéis todo lo posible. Un saludo. Un saludo. Un saludo.